academias ahhh aquí amote nuevo... se para la pantalla genial Primera partida del día y van hablando del camino ahhh, lo voy a evitar abajo que pesca, se es ahi la madre con esta pantalla y da a bueno esta apagando la pantalla bueno it's time busco ganar por la misión de ella asi que matamosles el culo a estos manes o al menos intentarlo y voy yo tambien es por eso que hay que dejarse callado puta madre se dice que hay una partida manco un pez seguro que cambia mi arma secundaria che se por que mierda se fue para la mp5 no hay hasta esta batida inútil no hay hasta esta batida no hay hasta esta batida No me jodas. Puto guanto, joda. Fállense, vale. Estaban toda la pantalla con ese chat. Uff, asusté huevo. No me jodas. Bueno, como estoy seguro que ya no puedo hacer nada porque estoy solo. Vamos a snipear entonces. Modo de mierda, huevo. Hombre, pero... No me enfrento nunca a uno solo. La puta madre. ¡Lá puta madre! un pez no ayuda ahí está ok y que era valencer que había matado pero no era otro, era un pez entonces no, así que ni siquiera lo intento bueno, lo que sea era el de F9 o no no, 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 no